El anhelo de todos los almonteños es que la Virgen salga más tarde. También es verdad que el recorrido de la Virgen ahora es mucho más largo. Conozco bien, es un hombre de la Virgen. La Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. Unique, unimaginable. This is the only word Approaching the precipice Release of consciousness To leave this room alert The path begins Beyond, beyond, beyond The darkness Beyond, beyond, beyond The darkness Beyond, beyond, beyond The darkness The darkness The darkness The darkness Your heart remains Before the action Time to rebuild These bullets Subtits As people learn To talk this truth The darkness The rapture Traitor To the o'bliss Now to the ebbry Your light That was the turn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!